¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos otra vez en el canal Y pues el día de hoy les voy a dar un recorrido Porque este lugar abre el día sábado Hoy es día miércoles El día sábado este lugar ya está abierto al público Y pues fuimos invitados Para mostrarles los lugares bonitos que hay aquí Para tomarse las fotos, para venir a hacer el recorrido Así que acompáñenme en este video Bueno mis amigos Pues aquí a mis espaldas se encuentra el escenario principal Que es aquí donde se hacen bailables folclóricos Basados en lo que es la historia del Mictlán La temática es muy cultural Se promueve mucho lo que es Día de Muertos Es una tradición muy importante para México Y aquí la verdad es que se pone muy padre Bueno pues lo que vamos a hacer ahorita Es hacer un recorrido aquí por todo el campo Mostrarles los spots que hay Para que se tomen sus fotos Hay un piano, hay silloncitos acomodados Entre las plantas Para que puedan tomarse unas fotos padrísimas Igual estoy viendo que hay una temática Así como de unas mariposas con unos columpios Para que se puedan pasar a gusto Vean aquí de este lado tenemos Un silloncito para la foto Aquí unos días más que la flor de Sempazuchilbrote Va a ser un lugar muy bonito Para que tengas tus fotos para tus redes sociales De este lado aquí tenemos También contamos con otro silloncito Un buen spot para una muy buena foto La verdad que aquí lugares para fotos Para el Instagram A cualquier red social que me pongan No les van a hacer falta De este lado tenemos a Itay Que anda tomando fotos Hay un spot silloncito Que está especial también para las fotos Y pues le está sacando provecho Y de este lado tenemos Esta calavera Que la verdad está muy impresionante Está arriba de unas pacas Entre el maíz Que le da un toque Muy especial a este lugar Bueno mis amigos Pues continuamos aquí Con el recorrido aquí por el campo Lo que he notado Es que hay mucho lugar Adaptado Para que tú te puedas tomar Muy buenas fotos Acá atrás miren Chequen La calavera impresionante Que sale sobre el maíz Le da un toque muy padre A este lugar Y vean De este lado También contamos Con unos silloncitos Que se ven muy padres Unos sillones Muy elegantes Para las fotos De Instagram Que no pueden faltar Todo este campo Que ven de plantas verdes Que se encuentran aquí En el lugar Próximamente Van a ser flores De Sempasuchil Todo este campo Va a estar lleno de color Va a pintar muy bonito Así que El Mictlán Mi gente No se lo pueden perder Imagínense estar aquí En este columpio En forma de mariposa Las fotos Padres que pueden sacar Aquí en ese lugar Un motivo más Para visitar a Mictlán Bueno mis amigos Pues me encuentro aquí Haciendo el recorrido Por el Mictlán Y aquí tenemos Nuevamente En el canal Aventuras Hola A ver Ángel Y D ¿Qué tal les parece Aquí en Mictlán Este año? Pues mira Ha cambiado muchísimo Lo poco que hemos recorrido Los rinconcitos Están muy bonitos Ya hemos visto Cosas diferentes Desde el año pasado Por ejemplo El año pasado No estaba el El patio Y hoy tiene patio El laberito también Ha cambiado muchísimo ¿Por qué está De aquel lado No estaba tampoco También El mirador Estaba bonito Ese lugar ¿Es como tipo mirador? Ajá Y pues nada Sigan apoyando al barrio También en sus videos Y vamos a seguir disfrutando Andamos grabando videos también Entonces pues Van a salir videos chidos Ahorita andamos todos aquí Entonces va a estar curado Salve amigos Pues si están viendo este video Dense una vuelta también Por el canal de Isaac Cisneros Él también va a subir un video De aquí del lugar Así que no se lo pueden perder Amigos Ahí vayan a apoyarme Saludos Saludos Pues como les comentaba Acá de este lado Se encuentra el mirador Una vez subiendo aquí arriba Tienes la vista De lo que es Todo el campo de flores Ahorita vamos a subir Y se los voy a mostrar Igual vamos a volar el drone Para mostrarle Toda la panorámica Por la parte de arriba Y que vean Lo bonito que está aquí Sale Me encuentro aquí Dando el recorrido Por el mirador Que tiene El Mictlán Y que me encuentro En una sesión fotográfica A mis amigos De un spot más Nos agarré tomándose la foto ¿Qué onda? Hagamos una sesión de fotos Porque también es parte De venir al Mictlán No solamente es venir Que a ver El atleta de muertos No, también es como familiar Hay set fotográficos Y la fotito De que no falte Para el Facebook Ahí para el Instagram También ¿Qué onda Zeus y Connie? ¿Qué onda? Es la primera vez Que vayan al Mictlán Primera vez Nos está gustando muchísimo No me quiero imaginar Cuando los campos Estén bien florecidos Con esta flor de Sempasuchil Mis Zeus Ajá La verdad Es la primera vez Que venimos Y la hemos disfrutado mucho Ya vimos que está dividido En dos partes Que es como el set Halloweenesco Y también El día de muertos Ajá Que está de este lado ¿No? No, sí Sigue así Halloweenesco Yo creo que sí Halloween pues Halloween Yo creo que sí Nosotros siempre andamos Nosotros siempre andamos En nuestras palabras Oye Y no nos edites nada Así somos Así somos Así somos Un spot más Así todo Y tiktok también Ya son nuevos Y tiktok también Número uno Spot más ¿Verdad? Sí Que gracias a Carlos Más nos animamos A hacer el tiktok El tiktok El bailecito Está yendo muy bien Está yendo bien Muchas gracias Los saluditos a todos De este lado Tenemos pues Un panteón Miren Entre el maíz Y las flores De cempasúchil Igual está muy padre Para hacer el recorrido Aquí en el Mictlán No se les pasa Ningún detalle Vean nada más Les vamos a dar Un recorrido Por aquí Por todo este lado Para que vean Para que vean La temática Aquí de las tumbas Como ya saben Pues la temática Aquí es Muy inclinada Hacia lo que es Día de Muertos Tenemos este arbolito Que le da el toque Especial a este lugar Y de este lado También tenemos Pues lo que son Los atabudes De este lado También está Un spot Para las fotos Aquí es Por spots Para tomar buenas fotos No vas a batallar El día de hoy Ando colaborando Con muchos Creadores de contenido De aquí de Tijuana Ensenada Tecate Y vean Allá de aquel lado Se encuentra Hugo Haciendo su blog Igual Pasen a su canal Den una checada Su contenido Bueno mis amigos Todo esto Que les mostré De este lado Como ya lo había mencionado En un video anterior Es el mundo Del Mixtlán Y ahorita Me dirijo Hacia un túnel Que una vez cruzando Ahí te encuentras Con un bosque Que se llama El bosque de los granados Ahí atrás Va a ir Ahí miren Su primer video Del canal Bueno pues me dirijo Aquí hacia el túnel Una vez cruzando Este túnel Que se encuentra Aquí a mis espaldas Mi gente Llegas a un bosque Que se llama El bosque de los granados Cruzas el bosque de los granados Y te encuentras Con un mundo celta Hay una casa Muy al estilo De los hobbits Como se lo dije En otro video Ahorita vamos a ver Yo creo que ya está terminada La vez pasada Que vine Estaba en construcción El día de hoy Vamos a ver Que avances ha tenido Porque este lugar Como les digo Ya abre el día sábado El día de hoy Son mis invitados Aquí en tres semanas A unos A un par de días De que abra el lugar Así que Como ven ahorita En este video Es como lo van a encontrar Ustedes el sábado O un 90% De lo que está ahorita Es lo que se van a encontrar El sábado ¿Sale? Y aquí en el Mictlán Piensan en todo Que si el niño Se puso enfadoso Miren aquí Este lado Encuentra Un área para juegos Esta ya no estaba La vez que vine Es nueva De paquete Aquí para que los niños Se distraigan un rato Tienen esa energía Que traen de más Y está adornado Con calabazas Miren Las calabazas aquí No faltan Bueno pues Vamos a cruzar Este túnel Que la verdad Está muy padre Y abajo Aquí como le digo Piensan en todos los detalles Se encuentra lleno de hojas Al estilo Pues nada más que nada Al estilo otoñal Y adornado Con calabazas Miren Un montón de calabazas Y como les digo A mi que me gusta La fotografía Este lugar está genial Para sacar muy buenas fotos La gente que se dedica A hacer sesiones fotográficas Aquí es un lugar especial Para que vengan A hacer su trabajo Así que Por el lado que le vean El Mictlán Es una muy buena opción Bueno pues Ya cruzamos el túnel Y vamos a Cruzar Lo que es el bosque De los granados Que también está adornado Con calabazas Miren No son mandarinas No son naranjas Son calabazas Mi gente Son calabazas Muy La vez que vine Este lugar No estaba adornado Con calabazas Le da un toque Muy padre Las calabazas Aquí en este lugar Le dan color Miren Algo muy padre Y pues una vez Que cruzas El El bosque De los granados Te encuentras Con este lugar Miren En esta parte De acá La vez pasada Que vine Tomé unas fotos Muy bonitas Y si no me creen Aquí abajo Les voy a dejar Mi Instagram Mi página de Facebook Donde compartí Fotos de este lugar Y vean Si no Es un buen lugar Para tomar fotos Aquí en este lugar Una vez que pasas Por el túnel De acá atrás Llegas a este lugar Que es el mundo De las hadas Es un árbol Donde hay cabañitas Con temáticas Así de hadas Entonces Los voy a mostrar Miren Aquí de este lado Están las escaleritas Había un cenote También por ahí Y Aquí tenemos Estas cabañas Del mundo celta Tenemos Cabañas Que están Muy bien decoradas Este arbolito Me gusta Comentan Que en la noche Hay unos foquitos Aquí Que hacen Que este lugar Resalte un poquito más Vean Vean De este lado Tenemos unas escaleras Unos columpios Más cabañitas Más columpios Hay detallitos Que hacen Que este lugar Se mire muy bonito Y Pues de este lado Aquí a mis espaldas Se encuentra Lo que es la cabaña De la bruja Ahorita vamos a pasar Creo que está cerrada Ahorita vamos a ver Si podemos De perdida Observar un poco Aquí por fuera Tengo entendido Que aquí En las fechas De Halloween Te van a estar Vendiendo las calabazas Miren aquí ya tenemos Algunas acomodadas Y Hasta allá al fondo Pues se encuentra La cabaña de la bruja Vamos a echar un vistazo A ver si podemos entrar Bueno pues vamos a dar Un vistazo A lo que es La casa de la bruja Otra vez La entrada A este lugar A este lugar Va a tener un costo De 150 pesos Las personas adultas Y 100 pesos Los niños Entre semana Los fines de semana Los precios van a ser Creo de 190 pesos Los adultos Y 120 pesos Los niños Por ahí más o menos Y Para no Darles un dato equivocado Dense una vuelta Por la página Del Mictran Ahí es donde están Publicando los precios Algo muy importante Y que para mi Es muy padre Que tomaran en cuenta Es que en este lugar Si se permite La entrada A tu mascota Es un área Donde puedes traer A tu perrito Donde la puedes pasar bien También hay muchos lugares Para tomar fotos Especiales Para tu mascota Así que Un motivo más Para visitar el Mictlan Bueno mis amigos Pues de mi parte Esto ha sido todo Ya saben Si es primera vez Que vean uno de mis videos Los invito Que se den una vuelta Por mi canal Chequen mi contenido Y si es que les gusta Pues los invito A que se suscriban Sale Así que Desde el Mictlan Nos estamos viendo Hasta el próximo video Bye